Amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, me da mucho gusto saludarles hoy desde la tenencia de Capula, una tenencia muy cercana a la capital del estado de Michoacán, donde la actividad principal es la alfarería. Y para conocer de esta actividad vamos a visitar a unos viejos amigos de nosotros, ellos son la familia Guzmán Fuentes. Acompáñenos. En esta comunidad que busca convertirse en tenencia mágica viven unos 4 mil habitantes. El 80% se dedican a la alfarería. Aquí se elaboran con barro, platos, tazas, jarras, servilleteros, ceniceros, pero también con barro y decoradas las famosas catrinas. Gabriel Guzmán es un artesano que desde hace ya más de 30 años se dedica a la elaboración de la loza. Él señala que es un trabajo difícil, complicado, que apenas se da para comer frijolitos y salsa. Ahorita la vida de un artesano como nosotros es de levantarnos a las 6, 6 y media de la mañana para tener que estar trabajando lo que es el diario para estar sacando sustento, lo poco que a nosotros nos da para comer. Entonces aquí empezamos lo que da de las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche estamos todavía aquí en el trabajo. Su mujer, María Xochitl Fuentes Pérez, quien al momento de nuestra llegada nos recibió con un taco de salsa, también nos invitó a ver su trabajo. Ella dijo no alcanza para comer caviar, pero sí frijoles y salsita. No, ahorita vamos a limpiarla, la dejamos y mañana primeramente Dios la sacamos al sol para seguir el proceso del decorado y ya cuando la decoramos pues ya la pasamos al horno para de ahí ya hacer la primera quema. Aunado a ello nos relataron que la loza que ellos fabrican es barata, pero sale cara. Es decir, para ellos comprar lo necesario tienen que invertir más de 1,500 pesos, dinero que en la actualidad no es fácil de conseguir. No nos las pagan bien como nosotros quisiéramos, porque ahorita si ustedes se fijan en el proceso que lleva para elaborarlos y para decorarlos y para todo, y pues la docena nos la vienen pagando pues poco y es mucho lo que se le invierte para todo el material que necesitamos para que salga la loza. Amigos, pues la loza también es una artesanía tradicional michoacana que se fabrica aquí en Capula y si usted viene a comprar el vaso, el cenicero, las jarras, pues la verdad yo les voy a recomendar una cosa, no les regaté en el precio. En SM Noticias, Rafael Silva.